¿Quién es el mayor de los hermanos? Yo soy el mayor ¿Y el menor? Lo vino ¿Y son solo tres hermanos? Bueno, hay uno más No queremos matarlo todavía Si hay uno, pero no se dedica a la música ¿Eres intermedia? ¿O es el menor? Es el más grande ¿Ustedes por qué se dedicaron a la música? ¿Hay alguna influencia de un abuelo, el papá? ¿Cómo nació este interés? Realmente nos pusimos los instrumentos encima y sentimos que esa era nuestra vida y de ahí ya nos despegamos no hay nadie de la familia que toque Fue una decisión loca que tomas de joven pero resultó ser la mejor porque fue la que nos ha producido más satisfacción ¿Cómo se le vivieron? ¿Quién tocaba cada uno? No, así ya fue yo creo por cada uno Desde que vi una banda que fue YouTube dije yo quiero tocar el bajo no sé por qué como que ya lo traes me imagino Igual, eh yo de repente me imaginaba mucho verme atrás de los tambores aunque no tocaba nada sí me imaginaba estar allá atrás a ver qué se sentía estar atrás de la batería y pues mi hermano Río creo que toda la vida así le ha gustado la guitarra toda la vida ¿Y se le daba lo de la voz o lo ustedes están cantando? No, creo que lo de la voz sí fue poco a poco por agarrar ese proceso Eso lo obligamos a cantar Ya cuando vio que jalaba Ya ves que en eso del rock hay mucha deserción tenemos un par muchos antes ya es mucho tiempo perdido tú cantas dijo yo no quiero dijimos te chingas tú cantas No, y tenía la facilidad de hacer todo toca la batería, toca la guitarra, toca el bajo cantar, o sea tiene mucha facilidad para hacer lo que quieras ¿Y los tres estudiaron en la Nacional de Música? No, él estudió con Markovich y con Castañón un rato con Antonio Ruiz Antonio Ruiz también estuvo en la guitarra el más de particular ¿Castañón destacado? Nos todos lo que pasa es que Castañón como quise ser menos conocido por las bandas con José Luis Domínguez también estuvo ¿Y los cuales bien? No, en particular siempre tomó clases particulares Y bueno, y ustedes este cuando ya salmó el grupo y todo si pensaban que podían vivir de esto Ni sabíamos que se vivía de esto No sabía de esto Yo creo que esa es una parte también que hemos ido aprendiendo a ser empresa a poder manejarnos y que la banda sea autónoma de poder decir sabes que mi música vale tanto si ponerle un precio Si no somos independientes somos autónomos porque de las mismas tocadas generamos discos de las mismas tocadas generamos videos de las mismas tocadas generamos productores de las mismas tocadas generamos la camioneta con la que andamos rockeando aparatos De hecho hasta de la misma música de la misma banda comemos para grabar pronto de ahí nosotros cobramos para poder también vivir al día Pero al principio te subes un instrumento y no sabes en qué pedo te estás metiendo Si O sea ya cuando te vas en el camino platicamos hace rato que estuvo hicimos un arreglo a música ligera y pues está poca madre lo hice pero se lo tienes que mandar a Cerati y Cerati la autoriza y después la editora te da un papel cuando Leonardo los canta en el disco está toda madre pero también tienes que tener una autorización firmada porque si no es un pedo entonces te digo son cosas extra musicales tienes que ir aprendiendo porque nadie te las va a resolver Si, si tan simple como sacar un código de barras ¿no? Exacto Pues muchas felicidades y ahora la gente cuando nos quiera contactar ¿dónde puede hacerlo? Pues se puede encontrar en todas las redes sociales en Youtube, Twitter, Facebook y todo lo que existen como Atómico Oficial ahí estamos Muchas felicidades Al contrario Muchas gracias